cuál es el resultado de esta suma de fracciones tres quintos más dos séptimos multiplicamos los denominadores 5 por 7 que es 35 luego dividimos 35 entre 5 que es 7 y multiplicamos 7 por 3 que es 21 más 35 entre 7 que es 5 multiplicamos 5 por 2 que es 10 luego tenemos 21 más 10 que es 31 sobre 35 marcamos alternativa c nos piden calcular la siguiente resta de fracciones 4 novenos menos dos tercios multiplicamos los denominadores 9 por 3 que es 27 dividimos 27 entre 9 que es 3 luego multiplicamos 3 por 4 que es 12 menos 27 entre 3 que es 9 multiplicamos 9 por 2 que es 18 entonces esto nos queda así 12 menos 18 que es menos 6 sobre 27 simplificamos y nos queda menos 2 novenos así que la respuesta sería literal a cuál es el resultado de la siguiente suma de fracciones 7 medios más 4 tercios multiplicamos los denominadores 2 por 3 que es 6 dividimos 6 entre 2 que es 3 luego multiplicamos 3 por 7 que es 7 que es 21 más 6 entre 3 que es 2 multiplicamos 2 por 4 que es 8 entonces nos queda 21 más 8 que es 29 sobre 6 marcamos alternativa b cuál es el resultado de la siguiente resta de fracciones 3 cuartos menos 5 séptimos multiplicamos los denominadores 4 por 7 que es 28 dividimos 28 entre 4 que es 7 multiplicamos 7 por 3 que es 21 menos 28 entre 7 que es 4 multiplicamos 4 por 5 que es 20 esto nos queda así 21 menos 20 es 1 sobre 28 así que la respuesta sería literal de